Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, mi gente, venimos como siempre, con todo el deseo del mundo de poderles llevar y mostrar a ustedes siempre lo mejor, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos a esta hora de la mañana, aquí, con esta, con esta bonita y hermosa cuadro, este bonito toro que estamos en este momento, así, un solo fierro tiene, un solo fierro tiene, un solo fierro tiene, de chulo, de chulo, los pies de los dos, y estamos a esta hora, estamos a esta hora, estamos con todo este bonito y hermosos oros que han llegado hoy en día son las instalaciones del bien aquí en el tránsito de San Miguel a esta hora de la mañana para las ratas, ratones asustás con los gritos que rollo ahí estuve ahí estuve, está como a las 12 me fui allá donde están los caballos a hacer uno y luego me vine por allá ya andaba soleado todo tranquilo, ya vamos a ver loquillo este es tuyo cuánto estás pidiendo 1800 1800 es el precio aquí muestrándoles y llevándoles a ustedes como siempre llevándoles a ustedes lo mejor llevándoles a ustedes lo mejor así estamos como siempre aquí estamos a esta hora cuando estás pidiendo por la novia sarda aquí estamos a esta hora ahí estamos a esta hora miren así es como aquí estamos a esta hora aquí está buscando y llevando siempre lo mejor ahí está mi bonita bonita y hermosa novia y romando que estamos aquí en este momento esa novia sarda que estamos allí buscando y llevando verdad siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña así se encuentran así se encuentran ya se cansaron ya están allí ya están allí así están ahí está la área donde están todas las chuntas ya se las reportamos ahora queremos llevarles los sementales a ustedes miren 7.50 dice que están pidiendo por ella es una novia sarda así vamos a estar vamos a continuar nosotros como siempre buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña vamos a ir aquí acercarnos a ver cuál es el precio que están pidiendo por esto por esto que estamos en este momento aquí ¿y en todo el material? ¿ya lo vendiste? no tengo el que me mandaste ¿verdad? ¿cuánto dijiste que iba a tener por él? ¿cuánto? 13 es un lindo ¿sabes por qué razón? es el número 21 aquí llevando lo mejor así lo llevamos mirándolo para poderlo 23 pesos es el precio de este bonito y hermoso toro que estamos en este momento aquí llevándoles a ustedes como siempre buscando lo mejor está hermancito así así nosotros queremos que ustedes conozcan conozcan todo lo que ha llegado con estos bonitos sementales que estamos en este momento aquí así es como estamos hasta ahora nosotros buscando y llevando lo mejor de la gran divisa muy bien ahí estamos ahí está ahora tempranito como siempre nosotros queriéndole llevar a ver todo lo bonito todo lo que hay aquí con estos bonitos sementales 23 pesos es el precio de este bonito semental que está muy buena estatura bien grande miren ese cuadro miren todas las cualidades que tiene así queremos que ustedes conozcan porque sepan todo lo que hay en la a lo que son las instalaciones en el tránsito san miguel ahí está ahora la mañana bien tempranito venimos nosotros y llevando lo mejor y llevando lo mejor de la gran divisa y tenga 30 animales de la bota y de el de el de 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 el ahí estamos en el torino que estamos en el tempranito aquí nos traen y llevándolos a ustedes hay estas ofertas ya hemos quedado los casi en aire pues están fumando en frente a donde estamos y el olor como que no a todos los cae muy bien verdad pero pues andamos en un lugar donde todos de todos de todos se encuentran y se llevan así es de que mi gente bonita gente hermosa gracias a cada uno de ustedes por siempre verdad estamos ayudando verdad allí compartiendo los videos los pedimos de favor que los ayuden como siempre compartiendo los videos suscribiéndose al canal llevando siempre lo mejor de la de madrid salvadoreña ahí estamos a esta hora temprano nosotros por la mañana queriéndoles mostrar y llevar a ustedes lo mejor miren ahí están estos toros aquí miren así es como queremos que ustedes conozcan todo lo que ha llegado hoy día aquí a lo que son las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito familiar que están hasta yunto también que estamos llevándoles estos otros ya lo van a hacer yunta ya vimos que el estilo que tienen es para yunta así es de que mi gente nosotros pues como siempre como siempre pidiéndoles verdad de favor a cada uno de ustedes que nos ayuden siempre compartiendo estos videos suscribiéndose al canal nosotros vamos a estar como siempre verdad vamos a ver si para más tarde ya hemos restaurado el número de teléfono que es el 6308 2557 donde siempre los atenderemos verdad se arruinó el dispositivo entonces pues ahorita estamos pero más tarde pensamos llegar verdad hacer eso y entonces y Pedrín ahí está Pedrín ahí está Pedrín en la escuela así ahí andamos nosotros con todo el deseo del mundo con todo el deseo del mundo le puedes encontrar y llevar siempre lo mejor así luce a esta hora así luce a esta hora aquí el el mercado ganadero acuérdese cuando enchugaban los cabros mi gente aquí no acuérdate cuando enchugaban los cabros miren ahí están enchugando esa desayunta ahí están enchugando mira ya vimos buscando todo lo mejor de la ganadería salvadoreña gracias a todos ayúdenme compartiendo estos videos suscribiendo hacia el canal para que cada uno de nosotros pues podamos estar más enterados de cómo está el mercado ganadero gracias a todos y que Dios me lo bendiga a todos enchugado